Este año no sé si voy a poder lograr hacer el Camino de Santiago. Agua y viento para aburrir. Este año va a ser mucho más duro que el año pasado. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos peregrinos, bienvenidos a mi canal. Y por fin, por fin ha llegado el día deseado. Bueno, esa videoreacción que tanto, tanto os apetece, tanto me habéis pedido y tanto, tanto gusto me apetecía hacerlo. Una videoreacción en la que voy a hablar de todo lo que aconteció en este camino que hice en invierno, en las Navidades de 2022, desde Santiago de Compostela hasta el fin del mundo, hasta el Cabo Finisterre. Pues todo lo vivido, todo lo experimentado, lo pasado, lo disfrutado y por qué no, también hablar de lo sufrido. Ya veis que soy bastante transparente. Pues bueno, despegué de Barcelona el 27 de diciembre de 2022 desde el aeropuerto Barcelona El Prat-Josep Terradellas hasta el aeropuerto de Santiago de Compostela-La Balcoya-Rosalía de Castro. Aterricé sobre las 11 y algo de la noche, o sea que yo ya ahí venía cenao y bueno, pues como siempre, mi amiga Sandra, mi amiga del alma y su pareja José me recogieron y me cobijaron en su casa donde pude dormir y descansar en una super cama. Al día siguiente, madrugón, 6 de la mañana, despiertos, me puse la ropa de caminar, vine en el avión con ropa de descanso y bueno, pues me puse la ropa de andar, botas, chaqueta, etcétera, desayuné en su casa y me dijeron que no me llevaban al autobús porque me llevaban ellos directos hasta Santiago de Compostela. Pues chicos, muchas gracias, muchas gracias por darme cobijo y traerme, llevarme, llevarme y traerme. El día 28 de diciembre llegamos a... bueno, me dejaron detrás de la oficina de correos que hay en Santiago, donde está la Policía Nacional y allí, pues bueno, cuando aparcamos, pues nada, cuatro gotitas mal contadas, pero fue cuestión de 30 segundos y empezara a caer una fuerte e intensa lluvia. Llegué a la oficina de correos, donde me tuve que cobijar, debajo de su techo y allí empezar a ponerme un poquito de ropa de agua y bueno, dirección la plaza del Obradoiro, que está a un minuto andando escaso. Me fui dirección la plaza de Cervantes, porque sí que ahí hay un par o tres de bares para poder desayunar un poquitín, pero estaba todo absolutamente cerrado a cal y canto. Y en la plaza de Cervantes también hay una zona de arcadas y allí no tuve más remedio que ponerme toda la equipación de agua que traía. Es decir, descálzate, ponte pantalón impermeable, vuelve a calzar, chaqueta impermeable, ponle el impermeable en la mochila y encima me puse la capa. Visto que no había absolutamente ningún bar abierto, pues no me quedó otra que beber un sorbito de agua y empezar a andar. Llegué a la plaza del Obradoiro, me la miré, dije, aquí dejé en verano de 2022 el Camino de Santiago y aquí retomo el Camino de Santiago en el año 2022, pero en diciembre. Bajé por la calle, justo por la que está entre la Junta y el Parador Nacional, ya dirección, el primer hito que encontramos, ya que nos habla de la ruta Fushi-Muxia-Fisterra. Iba a decir una fushierra, pero no, no, no. Pues nada, bajas todo de aquella calle, pero antes quiero decir que grabé el vídeo, que por cierto, si no lo habéis visto, aquí os dejo el vídeo de la primera etapa, que justo antes de la plaza del Obradoiro hay una techumbre, donde normalmente hay un gaitero tocando, hay unas escaleras, una penumbra, que siempre te genera cierta ansiedad, pero cierta alegría a la vez, es una mezcolanza de emociones, donde hice mi primer vídeo, mi primera vídeo de reacción, pero fue en el primer momento que pensé, este año no sé si voy a poder lograr hacer el Camino de Santiago. Y empecé a andar. Cuando ya había salido de Santiago, ya había hecho el primer hito, y tumbé hacia la derecha, que pasas por una alameda, por una pequeña alameda, por un pequeño parque, la lluvia menguó, pero yo ya llevaba mucha agua encima, estaba seco, porque me había puesto todos los sistemas que me protegían de la lluvia, y empecé a andar. En el segundo hito que encuentras, que pasas por encima de un puente, pues veía que el río bajaba a raudales, bajaba con muchísima agua, y pensé, este año va a ser mucho más duro que el año pasado. Porque el año pasado, que por cierto, si no has visto el vídeo, aquí te dejo el vídeo de la aventura Santiago-Muxia-Fisterra de 2021, también en diciembre, la primera etapa, hasta bien entrada la primera etapa no había llovido, pero yo ya salía de Santiago con mucha agua en el cuerpo. Así que, eso ya te da una sensación de pesadez, de pesadumbre, de madre mía lo que me voy a encontrar, y sigues andando. Pasamos por Zarela, por Quintans, todo mojado, empapado, todos los riachuelos estaban realmente desbordados de agua, porque llevaban varios días de agua, y yo lo sabía, porque había seguido muy fielmente la pluviometría y la climatología del tiempo, y además, pues Sandra estaba allí, y me estaba pasando el parte prácticamente cada 12 horas, de que estaban inmersos en un temporal que les iba a durar entre 10 y 12 días, temporal de lluvia y viento. Mucha gente cuando me les digo, voy a hacer el Camino de Santiago en diciembre, la primera reacción, ¡guau! El frío. Frío no he pasado en ningún día. Eso sí, agua y viento para aburrir. Pues dejamos Quintans, pasamos por Alto de Avento, aquí abajo tengo la chuletita, pasamos Lombao, yo hasta allí, hasta Lombao, no había ningún bar abierto de ninguno de los pequeños municipios, aldeítas, ya llevaba, pues, unos cuantos kilómetros hechos, y hasta Auga Pesada no encontré ningún bar abierto. En Auga Pesada te encuentras una farmacia que si tienes que reponer medicamentos o cualquier cosa que puedas necesitar, propio de una farmacia, una tirita, una compresa, lo que sea, allí la puedes adquirir, y pensé, bueno, pues la parrillera, la parrillada de Auga Pesada donde el año pasado estaba abierta, puedo parar, tomar un café y hacer una reacción. Y me encontré el bar cerrado desde hacía semanas, sino meses, y dije, bueno, ¿qué nos va a tocar este año? pasar un poquito más de pesadumbre, puesto que en Auga Pesada no voy a encontrar nada, pues nada, sigues Auga Pesada, pasas hacia el otro lado de la calle, de la carretera, dejas a un lado un pequeño puente romano, y a la salida, en el kilómetro 79, hay un bar, kilómetro 79, que sí estaba abierto, donde pude tomarme un agradable café, parar un poco, yo ya llevaba unos cuantos kilómetros, parar un poco, porque sabía que luego me venía una fuerte subida, y allí, pues nada, comer algo y tomar un pequeño café, yo ya había salido desayunado de casa de Sandra, por lo tanto, yo sabía que, bueno, yo ya había desayunado, llevaba agua, llevaba un sobre de bebida isotónica, y digo, bueno, pues oye, salga el sol por antequera, si es que iba a salir el sol en alguno de esos días. Como bien digo, pues en Auga Pesada, pues me tomé otro café, me obsequiaron con un pequeño croissant, pude, pues bueno, pues descansar, hacer lo que todo peregrino hace cuando para, para descansar. El tema de los descansos, un día quiero hacer una videoreacción sobre los descansos, si me la dejo por abajo, por favor, abajo en los comentarios, me lo decís, me lo recordáis, que tengo muchos vídeos en mente, y no quiero que se me deje ninguno. Pasamos, Trasmonte y Ponte Maceira. El río de Ponte Maceira era una auténtica barbaridad lo que estaba pasando de agua. Había vuelto a llover pasado Trasmonte, estaba lloviendo intensamente, algo de viento, no tan acusado como unos kilómetros antes, perdón, pero algo de viento. El río estaba, normalmente, el puente, abajo, si nos miramos abajo en el río, hay una pasarela que pasa cerca al río, que debía ser un antiguo puente, una antigua pasera, pero estaba totalmente desbordada, incluso el molino estaba prácticamente desbordado de agua por los días que llevaban lloviendo y los días que les quedaba. Ya ha pasado Ponte Maceira, que cuando llegas a la capilla de San Blas tiras a la izquierda, hacia la derecha hay un pazo, sigues, a la salida hay una pequeña fuente donde repuse agua y vuelve, donde vuelves a encontrarte un poquito, pues con un poquito más de camino, ya dejas un poquito el asfalto al lado. Es la carretera secundaria, intermunicipal, donde apenas pasa algún coche, pues bueno, sigues y luego te desvías un poquito hacia la izquierda y pasas paralelo al río por debajo de una infraestructura, por debajo de un puente y vas por tierra de camino que estaba un poco encharcada. A ese tipo de tierra, aquí en Cataluña, le llamamos Saulo. Es una tierra parecida a la arena de playa que no encharca agua, pero estaba empapada de agua, de la cantidad de agua que había. Llevamos a Barca, llego a Chancela, lluvia, 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 lluvia y un poquito antes de Negreira, recuerdo que se puso a llover mucho más intensamente y aumentó el viento, cosa que hacía que fuese más complejo poder caminar porque se hacía muy pesado. En Negreira tenía pensado parar a comer donde me paré el año pasado y este año estaba cerrado, así que en otro bar pues me pude parar y reponer fuerzas. Eran alrededor de las 2 del mediodía, 2, 2 y media y pude allí pues nada, parar y comer un menú tranquilamente, la verdad es que menú básico, pero es lo que yo pido como peregrino, un menú básico, un menú sencillo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, comida casera. No busco grandes pitanzas ni platos muy elaborados sino a veces una simple comida casera, una ensalada, un arroz con tomate pues puede ser algo extremadamente delicioso y no hace falta irnos por las ramas, ¿de acuerdo? Yo no voy a Galicia solo a probar sus comidas sino voy al camino, ¿vale? Porque bueno, además este camino si habéis visto ya el último vídeo habréis visto que al final hay algo que realmente me motivó a hacer este camino. En Negría estuve como una hora y algo pues comiendo con tranquilidad, disfrutando del descanso, permitiéndome secar, ir al baño porque no hay que decirlo también y después pues nada, otra vez ropa y sabía que me quedaba aún un par o tres dioritas hasta llegar a destino que era en Alto de Apenas, en el albergue en Apenas, donde el año pasado ya me hospedé, tuve la gran suerte y el gran honor que Ángel me atendió de una forma exquisita y fui el año pasado el único peregrino de todo el albergue. El año pasado fue el 27 al 28 y este año sería 28 a 29 Ya pasado Negreira pues ya vas directamente a Apenas, pasas por una pequeña iglesia, una pequeña parroquia y un cartel que dice Afisterra y ya bosque, 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 hasta Apenas. Ese bosque estaba, el camino estaba altamente deteriorado por la cantidad ingente de agua que había pasado. También posiblemente no se le había hecho el mantenimiento cosa que como no lo sé ahí lo dejo pero el agua había hecho que se desgastara muchísimo muchísimo el piso del camino y prácticamente caminabas por prácticamente el lecho de un río ¿de acuerdo? Así que bueno se hizo más tedioso más pesado yo ya llevaba una fuerte subida que hay antes de Negreira luego esa subida hasta Apenas que hace que sea muy pesado lluvia otra vez mucha lluvia viento cosa que hace que caminar sea pesado tedioso y empiezan los demonios a atacarte empieza este a pensar que no lo voy a lograr que no puedo con esto que se que he masticado he mordido más de lo que puedo tragar etcétera 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 y conversaciones con algunas peregrinas y algunos peregrinos me sorprendió algo que me puso los pelos de punta quizá quizá hay gente que lo quiere hacer así y hay que respetarlo pero había recuerdo una peregrina que llegó a las 9 de la noche al albergue cuando ya era hacía horas que era de noche wow que arriesgado a no ser que sepas que está abierto y lo tenga reservado pero por tal como yo vi un poquito la agenda no estaba reservado así que amigos y amigos peregrinos si vais a un fuera de temporada a un albergue intentar averiguar si realmente están abiertos vale en apenas pues nada lo de siempre montar la cama puse mi como había mantas simplemente me puse mi ropa térmica vale chaqueta térmica y ropa interior térmica y iba a dormir dentro de mi saco sábana así y tapado con una sábana porque aun siendo invierno pues sabía que no iba a pasar frío me dediqué a secar ropa las botas estaban bastante empapadas así que les metí tres bolas de papel de periódico dentro y ducha y me fui a cenar yo creo que aún hay gente que no debería estar flipando allí porque le preguntaron al señor si tenía caldo el año pasado con mi caldo y me dijeron que no tenía caldo que me podía hacer una ensalada que no sé qué dije bueno una ensalada está bien perfecto genial fantástico y después la señora dice oye hoy he hecho como hace un día así fresquete he hecho lentejas digo pues a bodas me convida es uno de mis platos preferidos así que trae para acá un plato de lentejas bueno un plato dijo tres no te digo uno digo tres pero bueno diréis que bestia una super ensalada y un plato de lentejas para cenar al día siguiente iba a empezar fuerte la etapa así que no pasa absolutamente nada para mí es mucho más importante la cena que la comida pasa que la comida como vienes reventado y cansado y hambriento te comes lo que te pongan pero la cena es muy importante así que nada cené y os hice el vídeo directo que aquí te dejo el vídeo directo y nada pues a a dormir que al día siguiente iban a tocar maitines me dejé toda mi mochila preparada la dejé debajo de mi cama así nadie se podía tropezar y nada cuando ya me desperté lo puse todo en la entrada y me calcé me vestí acabé de montar la mochila vestido y para afuera y abres la puerta del albergue todo venga voy a hacer el camino Santiago chaparrón de agua otra vez lluvia a montones viento esta vez sí que había mucho viento y además yo sé que a la salida de Apenna dirección Vilaserio pues no hay más que carretera y un trocito de camino pues nada frontal mi impermeable detrás lleva bandas reflectantes lado izquierdo de la calzada para yo ver los coches de frente y camino 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 la lluvia era muy intensa el viento le daba fuerte yo llevaba todo el traje completo de agua pantalones chaqueta y la impermeable y la capa encima porque el agua te atacaba por todos los lados mis gafas estos ya se han quedado además tuve mucha suerte que me llevé las gafas que yo normalmente uso para cuando estoy en un partido de fútbol no llevo las las sin montura que esas son ultra ligeras llevé estas un poquito más grandes un poquito más tochas un poquito más que os diría yo menos finas pero me fueron súper bien porque me protegía los ojos de la lluvia azotada por viento que parecía que me tiraran pequeñas agujas o pequeños granitos de arroz cual cervatana a la cara bueno llego a Vilaserio y pensé va desayuno en el albergue bar hospedería y cuando me llego a la altura del albergue porque tú llegas a Vilaserio por una bajada y tienes izquierda a Vilaserio y a la derecha ya sigues el camino el bar cerrado bueno como la etapa anterior yo sabía que en las maroñas había otro sitio donde podría reponer energías llevaba agua y una barrita energética y a la salida de de Vilaserio pum me paré me comí la barrita energética y nada pues agua descansé porque yo iba notando que la lluvia iba bajando y nada al poco de de bueno pues va pues venga vamos a andar que ya son las 9 de la mañana ya ha roto la mañana y me miro así y veo que el bar está abierto para allá que voy un delicioso café y unas buenas tostas cayeron como un fuerte desayuno y empecé a andar de nuevo en ese tramo ya no llovía el viento había había cesado muchísimo así que aproveché para que toda mi ropa externa pantalón y la capa se secara incluso llegó un momento que me quité la la capa en las maroñas paré un segundo en un en un en un cruceiro perdón allí me quité la capa la guardé debajo de la tapa de la mochila para simplemente si hace necesario haces así y la sacas todo lo que es ropa necesaria y accesible como ropas de abrigo o capas yo lo recomiendo que sean muy accesibles no tengamos que ir a andar rebuscando y y nada ahí hubo un tramo que pude caminar muy 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 tranquilamente muy tranquilamente sin viento y sin lluvia vas pasando carretera camino giras a la izquierda giras a la derecha subes bajas y la verdad es que es una etapa bastante 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 agradable en Santa Mariña en la pastelería Asmaroñas allí el año pasado me pude parar y este año también donde pude pues nada tomar un un buen café no también un refresco perdón y un poquito pues de de pan acabado de hacer que ellos hacen el pan con leña y sobre piedra ¿no? y siempre me gusta pararme allí porque me recuerda que como hacen el pan como lo hacía mi abuela así que pude parar y bueno descansar un poquitín que siempre está bien y luego pues seguí dirección pues la siguiente etapa ¿no? Bilardo Castro donde allí hay que tomar una decisión dirección lago o Apicota yo fue dirección lago en lago seguí no me paré para nada ahí hay un par de sitios para tomar algo yo seguí directamente y en San Cristóbal pues bueno pues también pasas prácticamente estas son pequeñas aldeas donde apenas hay grandes servicios y muchas veces pues no puede ser nada en San Cristóbal hay un camping que creo recordar que estaba abierto pero bueno tenía que subir una cuesta así que decidí hace media hora una hora que he comido que he desayunado de nuevo así que sigo y tiro pasamos Mallón pasamos Ponte Olveira donde bueno desde allí se ve desde lo alto porque no vas por la carretera vas por una carretera interior se ve el albergue el ¿cómo se llama? el no me sale el lago no es el lago es el la concentración de agua no me va a salir ahora voy a tener que repetir el vídeo no, no, no el estanque de la fervenza y no es estanque bueno el pantano de la fervenza vale ahora no me he salido madre mía como estoy hoy pantano de la de la fervenza Augusto el precioso así que nada pues dijo por ahí había gente con sus perritos paseando buenos días buen camino poca gente y recuerdo que en aquel tramo el año pasado me pilló un temporal brutal pero este año pues pillé tiempo seco y algo ventoso que me facilitaba pues ir seco irme secando la ropa pasado Ponte Olveira otra vez boom chaparrón que te crió de agua ya está ya Olveiroa donde iba a ser mi final de etapa este año sí que me pude quedar en la pensión Manola y Casa Manola el año pasado me tuve que me tuve que quedar en la pensión a Espías y en este año en el albergue a Casa Manola donde bueno pues me atendieron de una forma fantástica comí bueno tú chalo te arreglas todo comí y me pude hacer una siestecita de un par de horitas ¿de acuerdo? ¿por qué monté esta etapa un poquito más corta en centro? primero porque la primera no tenía claro que iba a encontrar nada en Negreira y quería el tramo entre Negreira y a pena hacerlo de día no hacerlo de madrugada segundo esta etapa un poquito más corta me permitiría descansar porque al día siguiente tenía una etapa de 30 kilómetros 31 así que hice como una especie de receso para cargar pilas para al día siguiente allí en Olveiroa en mi albergue pues me encontré un chico alemán que fue muy curioso porque el alemán no domina mucho el inglés yo español el inglés lo domino lo justo y pelado así que bueno nos medio entendimos pero lo que sí recuerdo es que él hacía el camino dirección Finisterre y luego acabaría Muxia quizá no lo tenía muy claro iba con una mochila prácticamente como las del colegio de 10 litros llevaba la ropa puesta algo de ropa interior de repuesto y alguna camiseta de extra y nada más porque me dijo al menos es lo que yo pude entender que el año pasado lo hizo con una mochila de 50 litros muy cargado y llegó a hacerse daño en la rodilla así que este año con su rodilla aún un poco fastidiada dijo no no voy a llevar tanto material voy a llevar lo justo y voy a hacer las cosas de otra manera y yo lo veía que no llevaba nada para protección para el agua dice es que me da igual si me mojo cuando llegue al destino ya me secaré pero prefiero hacer el camino más ligero a llevar mucho material y que mi rodilla me dé me dé la lata es una opción de vida es una opción de hacer el camino cosa que no solo respeto sino además alabo el día 20 el día 30 pues ya amanecí en a a albeiroa desayuné en el propio albergue en casa manola pues unas tostas un café americano ya sabéis que a mí el café me entra muy fácilmente y empezó la etapa más dura de mi camino pero además más dura físicamente psíquicamente psicológicamente mentalmente donde realmente allí me rompí mi cabeza hizo crack hubo momentos de uno piensa en abandonar y físicamente y emocionalmente realmente te sientes roto bueno la primera etapa desde albeiroa hasta algroso pues es una etapa un trozo bastante largo es un trozo que a la salida de albeiroa pues hay una pequeña pasarela por encima de un rego el año pasado ya pasé por allí había llovido muchísimo el año pasado recordad y pero bueno yo sé que sea esa pasarela de hormigón pasaría y luego subiría un un fuerte repecho hasta donde un pico donde vemos digásemos una estación eléctrica de noche no se ve apenas luego bajas vuelves a subir un poquito dirección hospital que es donde está la primera parada y antes Logroso perdón Logroso ese tramo hasta Logroso lo recuerdo como algo destructor algo que realmente te destruye mentalmente ¿por qué hablo así? porque realmente fue así vosotros lo que habéis visto en el vídeo que por cierto os lo dejo aquí si no lo habéis visto es sólo lo que pude grabar el primer tramo no pude grabar nada porque apenas me podía mantener de pie como diría Jack el destripador vamos por partes salgo de Olveo Iroa y yo pensaba la pasarela la pasas y sigues la pasarela estaba totalmente inundada de agua le pasaba agua lo primero que pensé es no puedo salir porque hay un rego la pasarela y un rego no había sitio para pasar así que dije esto es lo que hay apenas me llegaba el agua a por donde entra en la bota o sea que la bota prácticamente totalmente sumergida andé un poquito de puntitas para asegurarme que no me entraba agua y andar dije bueno llevo 5 minutos en el camino y ya tengo los pies mojados ¿qué más me puede pasar hoy? pues todo lo que pasó hacia arriba muchísimo viento muchísimo viento en algunos momentos el viento me tumbaba mucha lluvia la lluvia me pegaba en la cara prácticamente como si me tiraran dardos era realmente muy desagradable muy duro y donde apenas ves unos pocos metros porque aunque lleves un buen frontal que el mío pues es de 400 lumens no está mal que por cierto Manuel no me he olvidado de la videoerrección del frontal aunque tenga 400 lumens es que con la lluvia intensa y el viento tú vas medio de lado y apenas puedes ver gran cosa y lo que me interesa es ver lo que piso no lo que tengo a 100 metros pues nada allí seguí 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 llego a Logoso donde sigue lloviendo mucho no me limpiaba las gafas porque si me las limpiaba los dos minutos estaban totalmente empapadas de agua así que tira y nada de Logoso lo voy a encontro ya hospital donde allí sí que pude parar en el albergue o casteliño este año me atendió la mujer año pasado el marido son gente extremadamente amable en el momento que llegas y dices llevas 5 kilómetros vas a pasar esto te va a pasar esto tienes lo otro tienes esto tienes lo otro y es como sí sí señora muchísimas gracias de corazón y me tomé una grava el café te ofrecen quieres fruta quieres comida que de aquí a C no hay nada que hay 15 kilómetros sin absolutamente nada y yo ya sabía lo que me enfrentaba así que simplemente un buen café y ya tirar 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 en hospital pues nada pues allí pude descansar cuando sales del hospital encuentras una división dos hitos uno si los miras de frente a la derecha dirección Muxia que es lo que hice el año pasado y otro a la izquierda si los miras de frente dirección Finisterre más adelante luego hay un sitio donde puedes volver a empalmar pero bueno y yo tiré este año Finisterre a partir de ese punto para mí era camino desconocido ¿por qué? porque he hecho esto porque estoy preparando conociendo ese tramo que me ha ido súper bien hacerlo así por cierto para el año que viene cuando quiero hacer el camino desde Oviedo hasta el fin del mundo hasta Finisterre 405 aproximadamente kilómetros más o menos el cálculo bueno desde ese punto hasta Caminos Chance no hay nada vamos por partes pasas por al lado de una fábrica que es como una especie de cementera pedrera algo así pasas al otro lado la carretera y ya te empiezas a meter por camino esa zona de camino ese tramo que es casi hasta Caminos Chance me recuerda muchísimo a algunas partes del primitivo aunque estemos muy lejos me recuerda mucho a algunas partes del primitivo camino plano perdón alrededor del camino bastante llanote y apenas nada no ves más que verde hasta donde acaba tu vista allí la lluvia volvió a intensificarse volvió a hacerse dura pesada el camino estaba encharcado embarrado agua por todos los sitios por todos los sitios regueros de agua te vuelve a atacar la mente de esto no lo vas a hacer esto no lo vas a lograr con esto no puedes esto puede contigo pero amigas y amigos peregrinos uno no sabe donde saca la fuerza y la saca yo ya sé donde la saco pero ya me entendéis hay cosas que no no explico jamás y empiezas ese camino sabes que tienes por delante 15 kilómetros que aproximadamente son unas 4 horas sin nada pasamos por una parroquia ermita Virgen das Neves donde pude parar pude pegarle un buen trago de agua allí ya había cesado un poquito la lluvia el viento era infernal yo me iba cruzando con unos peregrinos y bebé descansé porque no os olvidéis que hay que descansar y al cabo de un rato de unos 10-15 minutos pum otra vez pa 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 el camino transcurre en medio de plantaciones por camino muy muy de tierra con fuertes desniveles desniveles de un 8 un 9 un 10% un 11% desniveles muy fuertes incluso hay señales que advierten a los bicigrinos a los compañeros ciclistas que hay fuertes bajadas y me paré me quise parar para hacer un par de fotos en la parroquia de San Pedro Mártir donde hay una pequeña fuente y allí paré descansé y al poco de empezar otra vez boom chaparrón brutal de agua yo ya no llevaba la capa me la había quitado porque no hacía lluvia no llovía y caminé va pa 4 gotas no me la pongo no me la puse y acabé mojado no yo pero si notas que no vas con tanta protección bueno cosa a aprender la capa no te la quitas hasta que no llegas a destino yo llevaba chaqueta de agua y pantalón de agua pero bueno entre mi mochila y yo pues siempre podía resbarar un poquito de agua pasas por delante de algunas pequeñas alguna pequeña aldea que la ves allí a lo lejos como yo que sé a 5 o 6 kilómetros vas bajando el viento era realmente terrible hasta que llegas por una fuerte bajada hasta caminos chance donde hay un albergue y me sorprendió una cosa brutal yo soy de ciudad trabajo en ciudad y para mí los coches es un elemento más de una ciudad y por primera vez en horas vi un coche y me sorprendió decir ostras he vuelto a la civilización en ya en caminos chance ya fui directamente a CE donde eran alrededor de la una y media dos del mediodía donde iba a parar e iba a hacer mi comida principal lo tenía así planificado y encontré yo a la hora de comer normalmente no tengo planificado donde comer si no lo conozco si conozco el sitio y sé que un sitio me ha gustado pues repito o no repito pero en este caso no sabía dónde así que tiré de Google y acabé en una tractoría pizzería me comí una pizza a la mar de bien y después de un rato de reposo de descanso reponer todas las fuerzas habidas y por haber reponer agua dirección ya mi destino del tirón pasé por Corcubien donde me encontré de nuevo con mi amigo germánico y le dije que fantástico que por favor tirar a él que yo lo quería hacer esa última parte solo yo ya sabía que iba a llegar a destino que me quedaban pocas horas donde la emoción me empezaba a atacar fuerte donde yo ya sabía que había pasado una parte tremendamente dura pero mi cerebro estaba diciendo tío lo estás consiguiendo así que esa parte la quería hacer en la máxima soledad posible pues para mirar o intentar procesar todas esas emociones corcubión ovilar estorde sardiñeiro y llego hasta fisterra en sardiñeiro recuerdo parar un momento parar cinco minutos pegar un buen trago de agua y luego seguir y sobre las seis de la tarde aproximadamente ya estaban ochociendo llego a bueno llego a la parte interna de fisterra en la parte en la zona de la plaza de la angostineira yo llegué a las cinco y ya por allí pues bueno cansado agotado hasta el gorro de agua pues pasas por la plaza de la perdón la playa angostineira y me fui iba dirección a mi albergue así que puse sanguguel llévame a mi albergue y curioso fue lo que me pasó jamás me ha pasado así yo siempre cuando salgo como sé que voy a grabar que voy a ir más lento que voy a hacer muchas cosas mucho contenido así que yo cojo y dejo las plazas públicas para aquellos periquinos que lo quieran hacer así y yo reservo mi albergue y ya está y en el albergue donde estuve donde quería estar en Finisterre yo llamé reservé al cabo de unos días les mando un correo electrónico y me responden con el correo oficial de ese albergue que sí que sí que tranquilo que tengo plaza que ese día me esperan bueno sobre las seis de la tarde minuto arriba minuto abajo no recuerdo ahora qué hora era exactamente pum llego al albergue y está cerrado llamo al móvil nadie lo coge y al final mirando por allí veo un cartel con distintos números de teléfono móvil y al primero llamé y me contesta una señora un poco mayor que me ha dicho que estoy llamando a casa digo bueno yo estoy llamando un teléfono que hay en la puerta de un albergue que he reservado me identifiqué con mi nombre y apellidos he reservado tengo una contestación positiva vía correo electrónico y que aquí no hay nadie y lo que me contesta esta señora es la chica ya se marchó y yo le digo bueno vale pero es que yo he reservado me habéis contestado y se espetó con la famosa frase de llama a otro que hay muchos bueno la el ataque de ansiedad que me pasó a mí no os lo podéis llegar ni a imaginar lo primero que fue pensar es a ver que hay aquí bueno podéis buscar la policía sé que el albergue público está cerrado está todo empapado por tanto no puedo dormir en la calle hace mucho viento por tanto no puedo dormir en la calle no llevo ningún saco impermeable así que que tengo que hacer llamar a la policía buscar policía buscar guardia civil no para denunciar ese sitio sino para ver que opciones y lo que se me ocurrió fue del año pasado donde estuve en el hotel Cabo Sports pero yo este año quise reservar me dijeron que estaba cerrado pero igualmente cogí y llamé llamo y no me lo cogen llamo a mi casa y no me lo cogen la ansiedad en mí va encrescendo una de las peores peores momentos de mi vida vuelvo a llamar al hotel y me lo cogen el hotel en Los Bajos es una tienda de deportes donde venden material deportivo ropa deportiva y encima pues tienen dos, tres, cuatro plantas no recuerdo bien de hotel y le digo oye tal que si tenéis abierto sí, sí siempre tenemos abierto y digo es que yo llamé bueno yo pregunté por correo electrónico me dijeron que estaríais cerrados digo bueno es igual ¿tenéis habitaciones? sí y me dicen ¿has mirado el catálogo? digo tranquila en cinco minutos estoy allí y lo solucionamos lo que necesito es una cama me da igual lo que me cueste llegué me atendieron como siempre muy bien desconocí en el albergue que yo había reservado digo bueno a ver está en gronce o sea que no no me estoy inventando nada además tengo un teléfono tengo un correo electrónico o sea que tal ¿no? bueno venga una página web ¿has mirado qué? digo me da igual digo el año pasado me expedé en tal habitación en tal sitio y dice pues mira si el año pasado fuera 23 el año es la 21 arreando me dio la 21 la 221 la segunda planta y nada ducha poner a secar toda la ropa posible pude hablar con mi familia ya me había calmado el ataque de ansiedad os lo prometo fue tremendamente duro porque yo me veía durmiendo en la calle con todo absolutamente empapado a mil y pico de kilómetros de mi casa sin conocer qué podía hacer y nada pude irme a cenar un poquitín a la vuelta pues nada otra vez hablar con mi familia y ponerme a dormir porque al día siguiente a las 6 volví a sonar el san despertador porque me tocaba el último tramo no le voy a llevar ni etapa el último tramo desde Finisterre hasta el cabo de Finisterre al día siguiente pues nada había quedado con mi amiga Sandra para irme para dirección bueno llevar recogerme en el cabo de Finisterre e irme dirección pues eso pues a el Santiago porque yo tenía además un vuelo reservado y además sabía que el siguiente ya era el día siguiente puesto que había pillado además la huelga de Vueling a eso de las 6 de la mañana me mandó un mensajito que no me podía pasar a recoger ahí está y claro otra vez a mí ansiedad digo vengo de estar tirado que me han ayudado bueno pero había digásemos estaba en un momento de un poquito más calma porque dije bueno a ver muy a malas tengo un autobús que aunque tarde un montón cuando yo llegué a Santiago pillo un taxi que me llegue la velocidad de la luz hasta 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 el hasta el aeropuerto y mi vuelo pues no sale hasta las 2 por tanto yo estando a la 1 muy apurado estando a la 1 puedo facturar y embarcar dije bueno calma pero se me ocurrió navegar por internet y poner pues eso taxis finisterre y lo primero que me salió fue una página web taxis finisterre un chico Ismael le mandé un whatsapp y yo me puse la ropa y pum para afuera cuando yo estaba pasando por finisterre por delante del mar cojo y lo llamo era las 6 y media 7 menos algo de la mañana me coge el teléfono y bueno que eres el tal del mensaje si si soy yo pasa he tenido un pequeño percance hice ningún problema a que hora quieres que esté en el cabo de finisterre o perdón a que hora quieres que te recoja y donde digo estaré a las me voy al cabo de finisterre y a las 9 allí dice allí estaré bueno pues nada yo ya sabiendo que tenía como volver a santiago de compostela no le pregunté el precio me daba igual pum me fui hasta el faro de finisterre que por cierto aquí os dejo el link y pude pues nada estar unos pocos instantes tranquilo ¿por qué? unos pocos instantes porque no pude acercarme donde está la bota del peregrino porque el viento era tan salvaje que vi correr peligro mi integridad física así que dije no no me voy a poner en riesgo en unas rocas donde un ventarrón me puede tumbar y me tira el agua porque ya casi me tira las escaleras que van hacia abajo me hice fotos descansé bebí un poquito de agua y nada cuando ya se acercaron las 9 me acerqué dirección la plaza de Stephen Hawking y allí me recogió Ismael dejé la maleta en el maletero dice vamos para allá y dirección pues nada dirección Santiago de Compostela me dejó en el en el aeropuerto donde allí desayuné yo no había comido absolutamente nada solo había bebido un poquito de agua en el aeropuerto pues con el sabor que le caracterizan las cosas al aeropuerto pues pude comer algo y tomar algo calentito y embarcar embarcar y dirección pues nada dirección el aeropuerto Barcelona Josep Terradellas al Prat y aterrizar y ya está luego tenía previsto que me pasaran a buscar con el coche no me supe poner de acuerdo o no supe entender lo que me decían y llamo a la persona que me tenía que recoger oye no no si es que nosotros al final digo bueno pues nada la tercera historia random del día ¿no? de los días así que me veía en el aeropuerto de Barcelona al Prat sin transporte y digo bueno no pasa nada cojo el metro me voy para Barcelona digo bueno ya me voy a otro sitio que me tenía que ir con un coche que tengo allí ese coche no lo podía tocar porque tenía la ITV caducada así que digo mira me da absolutamente igual todo me quedo aquí y salga el sol por antequera y esta ha sido amigas y amigos peregrinos la videoreacción que he aprendido vamos a cerrar un poquito de resumen que he aprendido que que me ha enseñado este camino para mí el camino en invierno es muy especial el camino en verano es precioso es bonito a las 8 de la mañana es de día a las 7 de la tarde es de día disfrutas conoces gente en el camino de invierno es en el camino en invierno que existe un camino de invierno pero en el camino en invierno es un camino tremendamente solitario una cosa que es muy importante tener en cuenta la extrema escasez de servicios vale recuerdo el año pasado que desde Muxia hasta Fisterra solo encontré dos bares abiertos uno en Lires y otro antes de otro pasado en Lires donde pude desayunar y comer vale por tanto escasez de servicios os acordáis que desde Santiago hasta Negreira solo encontré un bar abierto que estaba en agua pesada o sea que solo me pude tomar un café en todo el día o té o lo que queráis o sea que hay que tener muy en cuenta la extrema escasez de servicios la lluvia el clima todo eso hace que camines más lento y se torne todo mucho más pesado incluso a veces estas pequeñas situaciones que quizá en verano en época alta no pasan en invierno sí que pasan que un albergue te deje colgado que no puedes encontrar formas de moverte etcétera pues hace que saques tu mejor versión yo he llegado del camino mucho más orgulloso que el camino que hice en verano en verano hice unos 315 kilómetros hice la variante de Apola de Allande no fui por hospitales pero en 11 días y algo pero este aunque ha sido un camino más corto he tenido muchísimas más adversidades caminar horas y horas bajo la lluvia intensa caminar horas con viento horas donde no ves absolutamente a nadie absolutamente a nadie que eres el único peregrino en ruta ¿vale? porque yo desde Santiago de Compostela hasta Negreira perdón hasta ¿cómo se llama? hasta Ponte Maceira no me conocí con absolutamente nadie hace que la cabeza te explote así que hay que tener muy en cuenta esta parte más psicológica más emocional de que vamos a meternos en un berenjenal pero también también saca tu mejor versión saca te hace sacar pues espíritu ¿qué os diría yo? de lucha espíritu de venga un poquito más pequeñas metas ¿no? el próximo kilómetro ahora el próximo kilómetro ahora está ese árbol ahora cuando llegas a ese árbol ahora está esa fuente ahora hasta allí y esos pequeños retos que te vas poniendo van haciendo que tú vayas avanzando sin tanta pesadumbre acabas dándote cuenta que siempre hay una persona que te echa una mano gracias a las amigas y a las amigas del Hotel Cabo Sports gracias Ismael por solventarme dos marrones que yo tenía bien gordos donde no dormir perdón no tenía donde dormir ¿vale? y no tenía cómo llegar así que realmente pues sacas tu mejor versión y también al ser época baja si hay servicios normalmente no están tan explotados como en temporada alta quizá eso me pasa en agosto y Ismael está haciendo un viaje y a mí no me puede responder ¿de acuerdo? así que hay que tener muy en cuenta próximamente quiero hacer una videoreacción así al estilo de esta de una pregunta que os hice en el primer vídeo si realmente valía la pena hacer el camino en invierno ya hablaremos un poquito de esto llegué a casa pues pude celebrar el fin de año con las personas que más quiero y al día siguiente pues nada pues volver hacia mi domicilio bueno una historia que yo ya me entiendo y empezar el año nuevo el día 2 de enero de 2023 yo empezaba a trabajar así que imagínanos ¿no? era todo muy condensado realmente un camino que me ha enseñado mucho me ha hecho ver que yo soy muchísimo más fuerte de lo que me imagino el que la sigue la consigue si luchas puedes y si tienes espíritu trabajador mente abierta de todo de todo de todo se sale espero que os haya gustado esta videoreacción como siempre amigas y amigos peregrinos cualquier duda y cualquier pregunta abajo en los comentarios me la podéis dejar si es alguna duda un poquito más personal o un poquito más extensa podéis usar el correo electrónico sienteelcamino arroba gmail.com que ya sois algunos que me mandáis correos y preguntando cositas y espero que si te ha gustado este vídeo le des a like pronto voy a hacer más videoreacciones así que te recomiendo libre eres de hacerlo o no que le des abajo al botón de suscribirse para que estés al día de todo lo nuevo que subo aquí en este canal y yo Manel Moreno no me quiero despedir de todos vosotras de todos vosotros agradeciéndos enormemente todas las vuestras de cariño todos los preguntas todos los mensajes todos los que me habéis puesto en este camino que habéis visto que ha sido tremendamente duro tremendamente duro pero estoy tremendamente orgulloso tú puedes lo has conseguido gracias 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 de corazón amigas y amigos peregrinos como siempre me despido de todas vosotras de todos vosotros deseándoos un muy buen camino gracias